A ver, cuéntenos, porque este derrotero comenzó hace dos años, Juan, Eva. Sí, bueno, después de que Eva terminó el secundario y tomó la decisión de cursar una carrera universitaria, ella de manera autónoma decidió qué carrera iba a estudiar y nosotros como padres decidimos acompañarla en esa nueva etapa de su vida. ¿Y qué pasó, Juan? Bueno, Eva se inscribió en la institución. Y bueno, cuando se inscribe Eva a la universidad, ella consigna en el formulario que la universidad tiene online, que ella tiene síndrome de Down y que requiere de adecuaciones curriculares y un acompañamiento pedagógico permanente. Evidentemente la universidad no leyó el formulario al inicio y Eva inició su curso de ingreso. Eso, por supuesto, genera una situación para muchos profesores como algo nuevo, novedoso, pero no saber cómo solucionar esa situación, ¿no? Juan, ¿ustedes imaginaban que...? Posteriormente Eva ingresa... Sí, nosotros anticipamos que Eva iba a estudiar en la universidad a las autoridades antes que se inscribiera. Ella inició su cursado en el año... hace dos años y, bueno, asistió permanentemente y sin ninguna falta a su clase, a sus prácticas. Hizo todo lo que tiene que hacer un estudiante que ingresa a la universidad. Y cuando llegó el momento de las evaluaciones, comenzó a ser un problema porque no eran las evaluaciones adecuadas en función de su discapacidad. Claro. Y como establece la ley, ¿no? Exacto. Allí nosotros iniciamos trámites administrativos solicitando que eso se cumpliera. Y, bueno, hablamos con todas las autoridades. De hecho, nosotros trabajamos en institución y conocemos el sistema. Claro. Y, bueno, nunca hubo una respuesta positiva durante ese periodo, ¿no? Claro. O sea, la facultad no le ofreció ninguna alternativa, Eva. Y ahora, Eva, te quiero preguntar a vos. ¿Vos pudiste pedir ayuda a la facultad cuando te tomaron este examen que no estaba adaptado? ¿Alguna cuestión que no entendías? ¿Pediste ayuda? ¿Y qué te dijeron? A mí sí, pero un poquito de apoyo me ayudaron un poquito. Te ayudaron un poquito, pero igual estabas perdida, me imagino. Sentías que no... Sí, soy perdida. Claro. Sí, para mí me ponía un poco nerviosa. Te ponías nerviosa. Y, claro, ¿cómo no te vas a poner nerviosa? ¿Y te hiciste amigos ahí en la facultad, Eva, que te pudieron ayudar? Sí, sí, amigos, con grupos. Son geniales y todos me apoyaban y todo lo que estaba haciendo por mí. Me encantaría de hacer esas cosas. Bueno, a ver, lo dejamos a tu papá que siga contando. A ver, Juan, entonces, ¿ven que, digamos, que tal como dice la ley, no se está cumpliendo, la facultad no adapta nada a esta situación? ¿Ustedes no paran de hacer trámites y así pasaron dos años? Efectivamente, sí. Nosotros hicimos dos trámites, uno en el rectorado y otro en la facultad, porque solicitábamos que la universidad cubriera los gastos de una acompañante pedagógica, tal y como lo hizo con las personas hipoacúsicas previamente. El expediente, nunca lo hicieron por dos años, el expediente nunca tuvo una solución en la Comisión de Hacienda. Sí. Y, bueno, hablamos con el rector, hablamos con todos y cada una de las personas que conocemos, porque de alguna manera somos parte de esa comunidad universitaria. Claro, claro, ustedes también, claro. No tuvimos respuestas. Sí. Y, bueno, a partir de esta falta de respuestas, acudimos al INADI como una institución a la cual agradecemos mucho, en donde el diálogo fue la primera propuesta que nos hicieron. Y, bueno, nosotros siempre hemos apelado al diálogo, de hecho, desestimamos cualquier iniciativa judicial al respecto, porque creemos que esto se soluciona hablando, ¿sí? Y que los interlocutores entiendan de qué se trata la aplicación de esta ley, y de la ley de educación superior también. Bueno, gracias a esta intervención del INADI, logramos sentarnos con las autoridades del rectorado y las autoridades de la facultad. Y llegamos a acuerdos, acuerdos que hoy ellos están cumpliendo, en el caso del rectorado, en el caso de la facultad, estamos esperando también el cumplimiento de los mismos, en las actas que hemos firmado ambos. Y, bueno, estamos, creemos nosotros que este diálogo ha permitido zanjar las dificultades y creemos que han entendido de qué se trata este proceso, ¿no? Sin duda. A ver, Eva, bueno, ya estás como estudiante. Contame un poco cuál es la materia que más te gusta y cómo te ves como profesional, como ingeniera en un futuro. Para mí, mi materia favorita es de zoología. Muy bien. Buenísimo. ¿Y qué querés hacer cuando te recibas? ¿Dónde te gustaría trabajar, Eva? A mí me gusta trabajar en una escuela. Bien. En una escuela, con talleres de actividades diferentes. Sí. Con jóvenes, con distintas discapacidades. Muy bien. Seguro que vas a ser una excelente docente y vas a ser muy perseverante como lo sos ahora. Así que a todos nos está dando una hermosa lección, Eva. Sos la primera universitaria con síndrome de Down en Salta y le has facilitado el camino a muchos otros chicos que gracias a vos van a poder ser universitarios. Gracias. 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 Gracias.